Para empezar el día Buenos días, jueves 28 de diciembre, tiempo de la información para empezar el día con Meganoticias TBC. La Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano tiene contabilizado un avance de 77.63% en el número de beneficiarios que ya recibieron su tarjeta para la reconstrucción de viviendas tras los sismos del 7, 19 y 23 de septiembre. Las entidades que registran un mayor porcentaje de avance, entre 75 y 90%, son Estado de México, Oaxaca, Morelos y Chiapas. En tanto, la Ciudad de México, Guerrero y Puebla llevan un avance que oscila al 50%. A 57 días de que concluye el periodo, que tienen los aspirantes a una candidatura independiente a la Presidencia de la República para recabar el apoyo ciudadano, solo Jaime Rodríguez y Margarita Zavala han obtenido más del 50% de las 886.593 firmas requeridas y avaladas por el Instituto Nacional Electoral. Le sigue Armando Ríos Piter, aunque solo le ha avalado del INE, 133.057 firmas. Entre gritos de asesino, padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa encararon al exgobernador de Guerrero, Ángel Aguirre, durante el acto inicial de su campaña como precandidato a diputado federal por la coalición Por México al Frente. El evento tuvo que ser cancelado por la protesta. Aguirre Rivero ofreció a los padres de los normalistas una reunión para trazar la ruta que esclarezca el caso. Detienen en Brasil a un presunto líder del cártel Jalisco Nueva Generación, José González Valencia, de 42 años. Estados Unidos solicita su extradición al estar acusado por el delito de tráfico de drogas. Sin resistirse a la detención, el mexicano enseñó a los policías federales brasileños una cédula de identidad boliviana para extranjeros, con el nombre de Jafet Arias Becerra. Estados Unidos y Canadá están padeciendo una ola de frío sin precedentes. En Estados Unidos, las autoridades pidieron a la población mantenerse en sus casas y abrigarse bien ante la posibilidad de sufrir congelación. En Canadá, la ola de frío abarca casi todo el territorio y preocupa por su duración, ya que se prevé que dure hasta comienzos de enero. Usted ya está informado para empezar el día con Meganoticias TBC.